Las relaciones peligrosas de Marcelo Wirmacher Una sierva se enamoró de un tigre. Temía acercarse a su amado, eficaz cazador. Cierta tarde, decidida a morir devorada, antes que de amor, oculta tras unas ramas, dijo a su amado enemigo, Oh tigre, te amo. Dame una oportunidad. Mírame y permíteme escapar si no te agrado. Bueno, aceptó el tigre que ya había comido. Atravesó las ramas tras las que se ocultaba la sierva y permaneció mirándola durante un largo rato. Luego, la sierva propuso casamiento y el tigre aceptó. En la fiesta de enlace, cuando los siervos hubieran bailado y bebido, los tigres no fueron, pues desaprobaban la boda. El tigre se lanzó sobre sus amigos y familiares de su reciente esposa y comenzó a devorarlos uno por uno, sin dificultades. ¿Qué haces? Gritó desesperada la sierva cuando ya quedaban pocos de los suyos. Si te enamoras de tu enemigo, dijo el tigre, ten al menos la fidelidad de abandonar a tus amigos. Fin.